Me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, porque Jesús vive en mi corazón Me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, porque Jesús vive en mi corazón Yo le conocí, y qué bien me siento Ahora soy feliz, vivo muy contento Cuando a mí llegó, encontré la paz Me dio su calor, me brindó su amor Y una eternidad, y por eso me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, porque Jesús vive en mi corazón Me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, porque Jesús vive en mi corazón Si le conociste, dile a los demás Que lo que tú fuiste, ya no lo eres más Y echa la tristeza, y echa la tristeza fuera de tu corazón Y ahora yo te invito a cantar conmigo mi linda canción Y por eso me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, porque Jesús vive en mi corazón Me siento chévere, chévere, chévere Me siento chévere, 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 chévere Porque Jesús vive en mi corazón ¿Dónde está el pueblo de Dios que se siente chévere? Levanta tus manos al cielo y glorifica a Dios Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Alábale con mensajeros de amor Ay, yo me siento muy feliz Ay, yo me siento muy feliz Porque Jesús vive en mi corazón Y yo me siento muy contento, yo me siento muy contento Porque Jesús vive en mi corazón Y en mi hogar hay mucha paz, en mi hogar hay mucho amor Porque Jesús vive en mi corazón Yo no siento más el frío, ahora siento su calor Porque Jesús vive en mi corazón Y me siento chévere, me siento chévere, chévere Porque Jesús vive en mi corazón Yo me siento muy contento y se lo debo a mi señor Porque Jesús vive en mi corazón Y me siento chévere Y me siento chévere, chévere Porque Jesús vive en mi corazón Y me siento chévere Y me siento chévere, chévere Porque Jesús vive en mi corazón Me siento, me siento, me siento chévere, chévere Me siento, me siento, me siento chévere, chévere Yo me siento muy feliz, yo me siento muy feliz Porque Jesús vive en mi corazón Yo me siento muy contento y se lo debo a mi Señor Porque Jesús vive en mi corazón Y me siento chévere, me siento chévere, chévere Que Jesús vive en mi corazón Y me siento chévere, me siento chévere, chévere Que Jesús vive en mi corazón Me siento chévere, 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 ch Porque Jesús vive en mi corazón Porque Jesús vive en mi corazón